conjunto para niñas de 6 meses guiándonos del patrón cortamos la tela acá tenemos la parte trasera y delantera unida por hombros vamos a realizar una abertura en la parte de la espalda de 4 centímetros colocándole un refuerzo con esta franja de tela de 2 centímetros también colocamos el refuerzo por todo el contorno del cuello vamos a colocarle las mangas, unos faralados de 30 centímetros de largo con costura alta realizamos los ruches también vamos a colocarle un refuerzo en la sisa colocando también un refuerzo en la parte inferior con un bello faralado esta es la blusa vamos a unirla por los laterales con costura recta para la parte inferior tenemos un lindo short color blanco uniendo con costura por el tiro también laterales colocando también una pretina con una elástica de 43 centímetros y 2 centímetros de ancho la unimos a la parte superior y obtenemos un hermoso conjunto para niñas con costura recta de 3 centímetros y 2 centímetros de ancho con costura recta de 3 centímetros y 2 centímetros de ancho